Estoy preocupado, ya que escuché a Bukele decir, que no seré extraditado a Estados Unidos, hola, soy, Omarcito Ramírez, y me conocen con el alias de, la princesa, he sido un gatillero de alto rango de la AMS 13, y cuando estuve en libertad me encargaba de reclutar y formar a nuevos miembros, ahora estoy a solo unos días de terminar mi proceso, y como también tengo faltas en Estados Unidos, ese país está que solicita mi traslado, y mis abogados me han indicado que los jueces de Estados Unidos, podrían darme un proceso por solo dos años, pero la máxima autoridad se ha enterado de todo esto y ha pedido que me investiguen, y me han vuelto a encontrar algunas faltas de las cuales yo ya me había olvidado, ya que han sido en el año 2015, por esta razón he sido recapturado, soy conocido con el alias de la princesa, y ahora tengo un poco de temor que la máxima autoridad me vuelva a procesar, por esta razón mi familia ahora está haciendo varias solicitudes para que la comunidad internacional pueda ayudarme, y verifique que se respeten mis derechos, ya que yo me quiero ir a Estados Unidos, ¿qué opinas tú, crees que debería de quedarme por 70 años más en el SECOT?